Hoy empiezo una nueva historia Quiero vivir mi vida en paz Sin daños ni odio a nadie Encontrar mi suerte y no perder jamás Soy tan fuerte que nadie me verá llorar Tengo toda esa fuerza pa' volver a empezar La vida me mostró que hoy día yo me amo más Y seguir mi camino sin mirar atrás Hay que aceptar que la vida La suerte y mala suerte es para todos Se vive y se aprende Al final nada me afecta Esto es lo máximo en mí Soy tan fuerte que nadie me verá llorar Encontrar mi suerte y no perder jamás Nadie es perfecto Seguimos sonriendo Ni modo La vida es así Soy tan fuerte que nadie me verá llorar Tengo toda esa fuerza pa' volver a empezar La vida me mostró que hoy día yo me amo más Y seguir mi suerte y no perder jamás Y seguir mi camino sin mirar atrás Hay que aceptar Hay que aceptar que la vida La suerte y mala suerte es para todos Se vive y se aprende Al final nada me afecta Eso es lo máximo en mí Soy tan fuerte que nadie me verá llorar Encontrar mi suerte y no perder jamás Nadie es perfecto Seguimos sonriendo Ni modo La vida es así